cómo puedo pagar con cueste y pay en amazon hola mis amigos y bienvenido a este vídeo si quieres apagar pues amazon si compras un producto en amazon y quieres pagarlo con la opción de cueste y pay la verdad es que es muy simple tenemos que ir al carrito obviamente primero tenemos que entrar en amazon.com y vamos a iniciar sesión vale es importante y cuando tengamos la sesión iniciada vamos a ver un producto que vayamos a comprar por ejemplo yo tengo tres cosas añadidas añadidas al carrito sin que vamos a verlas aquí tengo un iphone y tengo pues un cargado un adaptador y un protector que puedo hacer para pagar con cueste y pay pues básicamente vas a seleccionar el producto y lo que tendrás que hacer es buscar una opción que aparece que aparece aquí justamente en este lugar donde pone opción de cueste y pay básicamente cueste y pay pues te va a permitir hacer un pago a plazos vale que es una forma muy buena y base básicamente vas a seleccionar cueste y pay vale y también lo puedes hacer en esta parte dándole en tramitar pedido haciéndolo con los dos productos en la que te va a salir una opción llamada cueste y pay y seleccionas cueste y pay y ya haces tu pago a plazos espero que este vídeo te ha ayudado un montón dale like suscríbete